Bueno, Alex, mira, tenemos como dos minutos. Una señora me dice que le robaron a ella un laptop de frente de su casa. ¿Sabe quién es? Lo reportó. La policía ya comenzó el caso. ¿Cuál es el máximo que pudiera meter a este alcahuete a la cárcel? Dice la señora. Bueno, depende del valor del laptop. Pero recuerda que no es un robo si no usó la fuerza o la intimidación para quitar ese laptop. Si el laptop simplemente estaba ahí en frente de la casa y la persona entró y se lo llevó, eso no es robo. Lo recibió a través de Amazon. Eso es hurto. Ahora, estaba afuera con Amazon. Ahora eso es fascinante. ¿Por qué? Porque hay dos cargos que pueden presentar ahí. Recuerda, estamos hablando antes de casos federales por jugar con el correo. A él le pueden presentar cargos federales por jugar con el correo que conlleva una pena potencial de hasta cinco años en prisión. Ahora, con respeto al valor del objeto. Ahora, eso no tiene significancia con respeto al valor del objeto. Los cargos federales, federales. Mil cuatrocientos cincuenta y ocho. Bueno, ya es felonía porque es más de novecientos cincuenta veces. So, de la parte del Estado, le pueden presentar cargos bajo el Código Penal sección 487, que es de hurto mayor. Y eso conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión. So, se está enfrentando a una sentencia máxima de tres años en prisión por los cargos estatales, pero también cinco años en prisión por los cargos federales por jugar con el correo. ¡Wow! O sea que va a ser una venganza dulce para ella. ¡Oh, eso no va a ser bueno! ¡Esto va a ser mal! Bueno, Alex, nos estamos despidiendo. ¡Platícame! ¡Ah, sí, Marcos! De nuevo, si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía, llame ahora mismo para hacer una cita al uno ochocientos cinco treinta dieciocho cero cero cero. De nuevo, uno ochocientos cinco treinta dieciocho cero cero, Marcos. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia, o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el uno ochocientos cinco treinta dieciocho cero cero. Estamos aquí en toda la área de la Bahía. Uno ochocientos cinco treinta dieciocho cero cero. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las doce y treinta y cinco respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex Abogado, de nuevo, uno ochocientos cinco treinta dieciocho cero cero, Marcos.